Debo admitir que yo tenía una idea medio equivocada del señor Cristian Castro. Y él llegó a Austin muy accesible, llegó puntualísimo a la cita con los medios de comunicación, nos trató de super maravilla y además nos dejó una entrevista en exclusiva para todos ustedes. Así que los invito a que juntos disfrutemos del señor Cristian Castro. ¡Adelante! ¡Adelante! Bienvenido. Muchas gracias, pues feliz de estar aquí en Austin, me encanta y gracias por el recibimiento. Estamos aquí presentándoles El Culpable Soy Yo, este nuevo disco. Y contentísimos de hacer esta visita a Texas, ¿no? Ahora se está abriendo mucho el mercado pop balada acá en Texas. ¡Claro! Y por eso estamos aquí muy agradecidos con Digital 104.9, que ahora voy a cantar un showcase en la noche, va a ser muy lindo. Oye, ¿de quién fue la idea de la portada de tu nuevo CD? Fue mi idea, ¿no? Pues junto con el fotógrafo quisimos tener un personaje. De ahora en adelante quiero sorprender un poquito a la gente, darle una sorpresa con algún personaje tipo teatral o cinematográfico. Igualmente el color, siempre darle un color a mis nuevos discos, ¿no? En este caso verde, que es La Esperanza, para el renacer, ¿no? Que buscamos con este nuevo disco y pues sorprenderlos a ustedes con algo diferente. Oye, ¿es por eso que estás de verde? Claro, mira, estamos siempre ahora con ganas de traer el verde puestísimo. Se está acabando el vestuario poco a poco con tantos viajes. Oye, ¿cuál es tu canción favorita? No el corte que está en promoción, la tuya favorita de esta nueva producción. Hay canciones medulares muy, muy importantes en este disco. Quiero felicitar a las autoras, sobre todo, creo que las autoras dejaron la huella más grande que tiene este disco. Gloria España me trajo El culpable soy yo, que es una canción... Órale, órale, ¿qué te hablan? ¿Qué fue eso? ¿Es tu teléfono? ¿Es tu teléfono? Por eso yo una canción que me pongo así como traje a la medida. Igualmente creo que es un traje a la medida para todo el público. Hijo de la mera, ¿verdad? Que sí, me llegó y le llegó a mucha gente. Igualmente, gracias. Pues está la canción que hago con Armando Ávila de La Quinta Estación, este productor excelente mexicano, que lo traje para que nos diera un nuevo sonido a este disco. Una canción que se titula Ten Valor y yo la compuse. Por otro lado, pues la canción que le hago a mi abuela, que se llama Mi bien amada y yo. Y pues realmente el disco está bien pensado, con una ilusión y una ambición muy grande de triunfar, de que a ustedes les guste cada tema. Lo escogí de verdad como si fuera algo muy personal, una reflexión bien sentimental y tratando de que ustedes también se reflejen con estas historias de amor. Y que sí nos reflejamos sobre todo con el nuevo corte. Oye, hablando un poquito de tu vida personal, ¿cuál es tu comida favorita? Me gusta mucho la comida mexicana. ¿Cuál? Obviamente, ah, ok, el pollito con mole, ay, qué rico, unos taquitos de pollito con mole, ¿verdad? Eso me gusta mucho. El arrocito mexicano, yo cocino, ¿tú cocinas? Muy bien. ¿De verdad que de verdad? Claro que perfecto, lo que quieras. Eso es Toño. Vamos a un arrocito, un caldito tlalpeño, pues me gustan los esquites, ¿sabes hacer esquites? Sí, con epazote. Son fáciles. Sí, claro que lo sé hacer. Oye, ya tocaste con mariachi. ¿Alguna vez has pensado hacer música duranguense? Oh, me gustaría mucho, mucho. La verdad que sí tengo mucha ansiedad por todo lo popular mexicano porque pues tengo mucha provincia dentro de mí por parte de mis papás, que los papás de mis papás pues vinieron de Chihuahua, vinieron de Sinaloa, de Zacatecas. Entonces, por ahí me viene, ahí el pasito duranguense, en algún momento, la banda. ¿Sabes bailar duranguense? Pues si quieres sí, digo, si me enseñas poco a poco, lentamente. No, ¿no sabes? ¿Sí sabes? Sí, sí, un poquito, ¿eh? A ver, mira, ahorita lo vamos a tantear, a ver si es cierto que conocen la música duranguense. ¿Cuál es tu canción favorita o tu grupo duranguense favorito? Bueno, me gustan mucho los horóscopos, los horóscopos porque las chiquillas se parecen... Tan guapetonas, una güera y otra morena. ¿Cuál es el tipo de mujer favorita para ti, la güera o la morena? Ay, no me la pongas así, no me la pongas así. Sí, es bien facilito. Está difícil, obviamente que las dos tienen su rollo bien bonito, ¿no? Y admiro mucho, admirador de la mujer, por eso estoy cantando, para seducirla, para quererla mucho, para tratar de enamorarme con ella, enamorarla y nada, pues es muy bonito ser cantante por eso, por la mujer. Muy bien, y sí que enamoras a la mujer. ¿Tu chicle favorito? Mi chicle favorito... Oye, me gustan mucho los Adams, ¿eh? Son buenísimos. ¿Sabor? Saborcito de canela. De canela, picocito. Oye, pues ya te veo, no me queda más que agradecerte, muy buena onda, hojazos preciosos, combinan con tu camisa. Gracias, dame un beso ahí en el tronador. ¿Le doy beso o no le doy beso? Nada más porque me está diciendo que sí, si no, no. Voy a poner mi camisa. Es así como nos despedimos, regresamos a los estudios, mil gracias, señor Castro. Muchas gracias. No me digas.